La gastronomía mexicana estuvo de nuevo presente en el Festival Internacional Berlin Food Week y en 50 restaurantes de la capital alemana, con el objetivo de dar proyección a México. En el marco del festival y del año dual México-Alemania, tuvieron lugar dos eventos culinarios de alto nivel en Berlín. La cena de la empresa alemana Miel, que tuvo como protagonista al chef mexicano de Tabasco, Ricardo Muñoz Urita, con un menú tabasqueño, así como el evento Beat Berlin, en el recinto de la planta Berliner Kaffwer, donde se ofrecieron en todas las mesas entradas mexicanas. El director general de ProMéxico, Francisco González, llegó a Berlín para encabezar la recta final de la presencia mexicana en la Berlin Food Week. Yo creo que la perspectiva que tienen México y Alemania es muy grande y aparte muy profunda. Yo creo que la tendencia que hay en el comercio, en las inversiones a la alza, va a permitir que no nada más hagamos más negocio, sino que sea un negocio más profundo. Un negocio donde se entrelace también, por ejemplo, la parte de la educación dual, un modelo que en Alemania ha funcionado bien y que en México empiece a funcionar. Francisco González subrayó la importancia de que en estos eventos hay 50 restaurantes en Berlín que están ofreciendo un platillo mexicano en la carta y una bebida mexicana, lo cual posibilita acrecentar la presencia de México y de productos mexicanos en Berlín, así como incentivar el turismo. Las oportunidades que marcan para ambos empresarios, alemanes y mexicanos, esta relación es muy importante y tiene muchas posibilidades a futuro. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.